La música utilizada en esta meditación fue proporcionada por Soniterapia. Te dejaré un link en la descripción para que te suscribas y puedas escuchar su música. Hola, bienvenido a esta meditación guiada, llena de luz y energía vibrante. Con esta meditación te harás consciente y desbloquearás los candados de la conexión divina para preparar el acceso a la cuarta y quinta dimensión. Esto sucede internamente. Ponte cómodo, de preferencia sentado, con la espalda recta, aunque si lo deseas puedes hacerlo acostado también. Comienza a relajar tus músculos, tu cuerpo y tu mente. Cierra tus ojos y haz tres respiraciones profundas. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, lento y profundo. Inhala, exhala. Relájate y respira normalmente. Enfócate en tu cuerpo. Deja caer todas las tensiones de tu cuerpo. Brazos y piernas se relajan por completo. Dedos de las manos y de los pies. Abdomen y pecho. Todo comienza a entrar en una relajación deliciosa. Suelta por completo. Suelta por completo. Enfócate en tu rostro. Ahí es una de las partes donde más tensiones se acumulan. Suelta completamente todos los músculos de tu cara y entra en una relajación deliciosa. Hasta los más pequeños músculos ceden a la gravedad y se relajan. Ahora, tu mente, tus pensamientos. Relájate. Relájalos por completo y suelta tus pensamientos. Enfócate de tu mente. Que tu mente y tu cabeza. Se mantengan tranquilos. Música Visualiza. Visualiza. Te encuentras en el desierto. Hace un poco de viento. A lo lejos, sostenida sobre la arena, puedes ver una puerta mística. Está cerrada, pero del otro lado hay luz. Puedes verla pasar por los bordes de la puerta. Hay todo un camino que recorrer para llegar a ella. Comienza a caminar. Al hacerlo, te das cuenta de que tu cuerpo pesa mucho. Tienes una armadura puesta. Sigue caminando. Tienes que liberarte de esta armadura para poder llegar a la puerta. Lo primero que tienes que hacer es tirar tu espada. El mundo te ha enseñado a tener una. Listo para la batalla incesante que se necesita en la tierra. Ya no la necesitas más. No para entrar a esta quinta dimensión. Abandonala. Debes bajar tus armas. Ahora despréndete del casco y tíralo. Este representa tu bloqueo mental. La matrix. Todo aquello que se alojó en tu mente y no te permitía ver claro. Se van tus rencores. Se disipan tus miedos. El odio se desvanece y el perdón es absoluto. Todo lo que ocurrió en este mundo, el dolor, la decepción, el enojo, lo no perdonable, todo se desvanece. Déjalo ir. Suéltalo. Ahora todo es más claro. Da un respiro y baja tu guardia. Descansa. Ahora despréndete de la parte del pecho. Los brazaletes y las sombreras. Cuando estamos en este mundo, estamos a la defensiva. Tenemos miedo de que nos dañen. Y por consecuencia utilizamos esta armadura. Ya no es necesario. Ya no es necesario. Tu mejor escudo ahora es tu corazón palpitante. Sigue caminando. Ya estás muy cerca. Ahora retira de tus piernas la armadura. Y con esto, deshazte por completo de ella. Retira todos los pedazos de este pesado metal que te abrumó durante tanto tiempo. Si volteas un momento para atrás, podrás ver por el camino todos los pedazos de tu armadura. Que es todo lo que no eres. Lo que se instaló en ti y ahora ya no está. El desierto representa todas las dificultades de la vida. Pero has ido caminando. Y ahora has llegado a la puerta. Entra. Ábrela. Hay una luz cálida y reconfortante en su interior. Entra. Ahora, el paisaje ha cambiado. Estás en una hermosa playa. El clima es muy cálido. Los colores del lugar son vibrantes. El sonido del agua es sumamente relajante. Y su color turquesa pinta el paisaje perfecto. A lo lejos, al fondo, puedes ver otra puerta mística. Es totalmente blanca. Comienza a caminar por la arena y acércate a ella. El paisaje se ve espectacular. Muy diferente. Si miras al cielo, podrás ver dos soles hermosos. Uno de color amarillo y el otro de color rosado. Que en combinación generan un ambiente de paz. Este lugar representa el amor, la compasión, la verdad y la vida. Sigue caminando. Para acceder a la quinta dimensión, solo comprende que eres más que este cuerpo. Que eres infinito y que no hay nada que temer. ¿Has llegado? Abre la puerta. Dentro de ella puedes observar un bosque. Entra. El lugar está perfectamente iluminado y claro. Todo es verde con vida propia. Como si hubiera magia y misticismo en el lugar. Se percibe una armonía inigualable. Como si todo estuviera en perfecto equilibrio. Este lugar representa tu templo interior. Tu lugar de creación más cercano a Dios. Frente a ti hay una roca circular. Siéntate en ella. Respira. Te dejaré un minuto aquí, en tu templo, para que puedas pedir o agradecer por lo que tú quieras. Es el mejor momento para manifestar tus intenciones. ¿Qué es lo que deseas para ti? Yo me uniré más adelante. Ahora, no me uniré más adelante. Gracias por ver el video Bien, ahora frente a ti aparece una nueva puerta, la última de ellas, una puerta de luz que irradia colores neón con tonalidades de todos los colores del arco iris, es una energía bellísima, impresionante. El color blanco del interior es más puro que cualquier otro que hayas observado. Y entra por la puerta. Al hacerlo, te das cuenta de que el lugar es totalmente blanco, con una pureza indescriptible. Es una nueva realidad, sin velos, sin mentiras. Estás en la quinta dimensión, donde la mente se expande, donde el corazón se manifiesta, donde la creación es el anhelo del alma. Para llegar a este punto, antes hay que pasar por las puertas anteriores. Primero tirar tu armadura, caminar hacia el amor, la compasión, después la verdad, tirar las cadenas del miedo y expandir tu corazón. Todo ser humano tendrá la posibilidad de hacerlo, así que cuando llegue el momento, elígelo. Ahora, si observas tu entorno perfectamente iluminado, puedes ver cientos de puertas, todas un misterio. En la quinta dimensión, se expande tu realidad a nuevas y fascinantes posibilidades. Un nuevo viaje comienza a partir de aquí, como un niño descubriendo el mundo. La quinta dimensión espiritual, se logra dejando de ser quien eres aquí y comenzando a ser amor. La meditación ha concluido. Gracias por acompañarme en este viaje. Si lo deseas, puedes moverte lentamente para recuperar tu estado habitual de conciencia. Si no, puedes continuar un poco más con tu meditación. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.